hey qué tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy tobón y bueno parceros como pueden ver por el título en este vídeo la plaga se va a ir del país entonces la idea es grabar esta caravana cómo va a ser todo y nada las mejores de suelo que se lo disfruten pues bueno que se dice melo 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 activo activo a la robada esto es todo el bota plata que se dice regale 100 mil y se los gastó en un día en papas en papitas no se quedó ya gotiago ella está remela y es al final del vídeo pues es arremelo mano de dónde viene a gran tío que a mi hermano y como en medellín si energía energía atas a gente y me lo melo es que es la energía es que es la energía oye el pica oye el pica ese dice mano melo activo es en la motora de aire al aire y ya saben pues que no llegan tones que ya saben hay conorrea energía esta gente melo melo flaca hey dios los bendiga que se dice manis este vídeo lo voy a desmonetizar por derecho de autor la rebuena ahhh ahhh mentira la rebuena broma ahhh ahhh hablan en el pojo ya wé ah voy hay pa ahhh 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 ¡Alejo! 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 ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿La plaga? ¿Vas a hablar? La plaga va a regalar $50,000 Dos de $20,000 y una de $10,000 Entonces, el que se tire más duro El que haga más comida, el que haga más aras Es el mejor El que se tire más duro en esta curva ¿Se gana cuánto? ¿Se lo va a ganar o qué? No, si... No, está en la mano mala ¡Alejo! ¡Que ya, hijo de puta! ¡Nurdo! ¿Qué? No, papi Deja la cierta con un endito ¡Ay, qué mierda, man! ¡Tan bravito! ¡Sí! ¡Vamos, yo freno! ¡No! ¡Que cuáles es la culpa que lleguen! ¡Que me peguen conmigo! ¡Está loco, está loco! ¡Sí! ¡Está loco! ¡Uff! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sí! 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 ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si mierda tranquilo la baila Laga, al fin quien se gano la plata? se gano el primer puesto fue colas, después tutti brutti y después de junio Melo si la pena haces desmonetizado bobo todo bien ay papá bien bien todos sigan asi que los videos se los ve todos todos me los veo que tal les parece? me hacen volar lo que se hace porque muestra el talento de todos los mas grandes de todo el mundo no solo el mio sino de todo el mundo ya sabes pues metale moral todo bien vamos 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 ay bueno parceros hasta acá el video del dia de hoy la verdad que a mi me gusto mucho y espero que ustedes estan bien entonces nada parceros los invito a que se suscriban a mi canal en estos momentos estamos a nada mas a 100 suscriptores para llegar a los 6000 entonces nada los invito pues a que se unan a este canal y me sigan apoyando les dejo por acá unos videos para que se los vean y nada las mejores pues vamos a ver 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 vamos a ver